Bueno, hidrocarburos cíclicos. Vamos a ver cómo es el ciclopropano. Es igual que el propano, lo único que hace es que el último lo enlaza con el primero. Entonces le queda un enlace aquí, 2, aquí sería CH2, CH2, CH2. El ciclo es que termina y vuelve al principio. Ciclopentano. Lo mismo. ¿Vale? Pone los enlaces. Y fíjate que todos son CH2, CH2, CH2. ¿Vale? ¿No te lo he sacado? ¿No te lo he sacado? ¿No te lo he sacado? ¿Jo? ¿No te lo he sacado? entonces una vez que la gente te da los cíclicos hay un cíclico que es muy especial entonces el ciclo exano lo normal es dibujarlo así o sea, si tú vas a hacer uno no lo vas a poner en línea, sino que lo pones si tienes seis, lo pones así ¿vale? más fácil de dibujar te queda esto ¿vale? era para explicártelo, para mantener la estructura ahí va a quedar lo que va a ensufar pero luego es mucho más fácil ponerla así ya está aquí a las nueve el sábado y a las diez el domingo pero a las doce no no, no, no los ingenieros no, mañana voy a Málaga ya Málaga queda poco pero hay uno especialito que es este ¿vale? tiene dobles enlaces aquí, aquí, aquí sería el 135 hexatrieno pero este aparece en tantos sitios que le han puesto un nombre especial se llama benzeno ¿cuántos hidrógenos le hacen falta en cada uno? uno uno ahí está bueno, pues eso se le llama benzeno y es tan especialito que tiene símbolo para él solo se dibuja así ¿vale? benzeno el ciclo hexano también se puede dibujar así ¿vale? incluso el ciclopentano se puede dibujar así como un pentágono es el tirón tú ya sabes que son carbono con hidrógeno ¿vale? y ahora vamos a estudiar el benzeno que es Toshio tiene un montón de